Música Esto se deriva de una propuesta que nos hace el Congreso en cuanto a disposiciones y criterios técnicos y en donde ellos nos dan una sugerencia de que lo que hagamos dentro del municipio no impacte más allá del 5% y en ese sentido cada uno de los que integramos la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública pues también desde una perspectiva de apoyo social lo primero que nos propusimos fue no incrementar y no dañar la economía de las familias del municipio hay dos temas que vemos, un tema fue el tema del impuesto predial el impuesto predial no se incrementa, se queda exactamente igual que en el 2012 y el 2013 no se incrementa otro tema es el relacionado al agua en ese sentido el Congreso del Estado propone que se incremente un 5% nosotros no acatamos la disposición, hacemos una reducción y solamente le pedimos al director de la JAPAMI que nos explique cuál es su proyección de egresos para poder justificar un posible incremento y se va a dar en un porcentaje de un 4% que es exactamente lo mismo que lo del año pasado es decir, estamos actuando de manera responsable tratando de no lesionar la economía de la ciudadanía y más bien de tratar de favorecer el que en el caso del impuesto predial se busquen los esquemas de hacer más eficiente la recaudación